posible crisis hospitalaria y la falta de equipos como respiradores, el Consejo de Salubridad elaboró una guía de bioética con la cual los médicos, entre otras cosas, van a decidir a qué pacientes darán prioridad para salvar la vida, es decir, quién vive y quién muere, tomando en cuenta edad, padecimientos y recursos. El Consejo de Salubridad General publicó una guía de bioética para los médicos mexicanos quienes se enfrentan a la pandemia de coronavirus. En ella, se dispone que tendrán que llegar a decidir quién vive o quién muere, en caso de que la capacidad en cuidados críticos sea rebasada. De acuerdo con médicos del triage o clasificación de coronavirus en México, los escenarios pueden ser muy variados. En un escenario 1, un paciente de 80 años necesita de un ventilador y un paciente B de 20 años necesita también de un ventilador. Si el paciente A recibe el ventilador, vivirá 7 años más. Si el B recibe el ventilador, vivirá 65. Resolución, el paciente B recibe el ventilador. Escenario 2, el paciente A de 70 años sin padecimientos necesita un ventilador. Un paciente B de 20 años con diabetes, hipertensión y obesidad también lo necesita. Es menos probable que el paciente A se complique. El paciente B tiene altas probabilidades de complicación. Además, los medicamentos para las complicaciones de neumonía o infección bacteriana son costosos. Resolución, a pesar de su edad, paciente A recibe el ventilador. Escenario 3, paciente A de 60 años necesita ventilador. Paciente B de 75 años necesita también uno. Paciente A puede vivir unos 20 años más. El paciente B solo 10. Resolución, paciente A recibe ventilador. En el escenario 4, paciente A de 20 años necesita un ventilador, lo mismo que un paciente B de la misma edad. Paciente A tiene comorbilidades, inmunosupresión y diabetes. Resolución, aunque ambos podrían vivir el mismo tiempo, es probable que el paciente B sobreviva o no se complique. Se le da al paciente B. Escenario 5, en un hospital hay el mismo número de pacientes A, menores de 60 años, y pacientes B, mayores de 60 años. Todos tienen comorbilidades y necesitan ventiladores. La decisión sobre quién recibe los recursos se hace al azar. Es decir, los médicos se enfrentarán a una terrible disyuntiva, no sólo de salvar jóvenes, sino de tener que optar por aquellos que tengan más posibilidades de vivir. Milenio Noticias. Bueno, hay que mencionar que respecto a esta guía, la UNAM ha publicado un comunicado en donde dice que ni la universidad ni su rector, el doctor Enrique Graue, que es vocal del Consejo de Salubridad General, fueron convocados a sesión para analizar, discutir y aprobar esta guía que ya es pública. Por tanto, señalan que la universidad se deslinda absolutamente de los términos y del contenido del referido documento.